Y son las 17.07. Me acuerdo que cuando era chica veía un dicho que decía son las 5 menos 5, faltan 5 para las 5. ¿Cuántas veces dije 5? Sin contarle el último 5. Muy vintage. Muy vintage. Muy vintage. Como mi busito, vintage. Pero no me dejan hablar de boca porque me pongo termo. Entonces vamos a seguir con un programa que tenemos en esta tarde. Y sin más quiero presentar y agradecer por estar con nosotros a Lucía Corpacci, senadora nacional del Frente de Todos por Catamarca. Muchísimas gracias a ustedes en todo caso por invitarme. Bueno, bienvenida a EVA TV, a este bello estudio con muchas luces de neón y muy lindo decorado. Bueno, para empezar un poco te quería... Estábamos, bueno, fuera del aire, ¿no? Hablando de lo abrumados que estamos todos, la información que está dando vueltas. Hay un escándalo muy importante en relación al expresidente de la Nación, Alberto Fernández. No podemos esquivar este tema, así que ofrecerte o preguntarte si querés decir algo al respecto sobre la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente. Lo primero que quiero decir es que la verdad que uno lamenta, a mí me parece que es un hecho lamentable lo que sucedió. También me parece que una cosa, lo dijo Cristina el otro día, que atraviesa a la sociedad en su conjunto, porque no es una cuestión ni del peronismo, ni del radicalismo, ni de... O sea, la verdad, violentos y la violencia contra la mujer se ejerce en muchos sectores de nuestra sociedad, independientemente de la política. Lo que me parece a mí es que cuando alguien asume un rol en la política, llámese en este caso el presidente, pero podría ser un senador, podría ser un intendente, podría ser un concejal, podría ser un candidato, simplemente tiene que extremar, todo, tiene que extremar los cuidados y el proceder, porque ya no es un proceder personal, es además lo que representa. Entonces, la verdad que uno, a mí me molesta, me duele y me avergüenza, porque estas cosas no debieran suceder. Pero vuelvo a repetir, así como me molesta, me duelen y me avergüenzan, es de Alberto y de cualquier otra persona, me generan la misma sensación, con el agravante de que pertenece a nuestro espacio político. Y hablando del espacio político, creo que esta pregunta te la hubiéramos hecho hace un mes, hace dos semanas, o ahora, tal vez ahora cobra otro tenor, pero preguntarte cómo está el peronismo hoy. Bueno, yo creo que el peronismo está tratando de entender qué es lo que nos pasó, está tratando también de recobrar fuerzas y de unirse y de juntar voluntades para plantearle a la sociedad por qué el peronismo sigue vivo y por qué queremos que el peronismo siga vivo y por qué queremos reconstruir la posibilidad de ser una alternativa política. Creo que en esa tarea muchos compañeros y muchas compañeras nos estamos encontrando. Porque por más que quieran decir que el peronismo ya está, pasó de moda, no es, no existe, está destruido, creo que la misma historia demuestra que el peronismo sigue más vigente que nunca. Cuántas veces nos mataron, ¿no? Y acá estamos. ¿Y cuáles son los desafíos para lo que viene? Porque hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, sabemos que las provincias están sufriendo muchísimo, que hay que atravesar un montón de desafíos y palos en la rueda. Te quería preguntar un poco qué está pasando también en tu provincia, cómo afectan las políticas nacionales a las provinciales, a las provincias, el fin de la obra pública, cómo está en ese sentido, Catamarca. Bueno, yo creo que esto del gobierno de Milei pone más vigente que nunca esto de la importancia que es la independencia económica, y en este caso la independencia económica de las provincias, o por lo menos la solvencia económica de las provincias. Y en esto nosotros lo que vemos es que muchos gobernadores intentan acordar o negociar, que también está dentro del juego de la política. Quiero decir que no es que me horrorice esto, acordar con el gobierno nacional porque saben que sin ayuda del gobierno nacional, bueno, tienen conflictos que no pueden resolver solos. Claramente, lo vemos en nuestras provincias, la ausencia de obra pública apoyada por el gobierno nacional significa que se despide muchísima gente, que mucha gente queda sin trabajo, que muchas empresas cierran sus puertas. La ausencia del gobierno nacional también sosteniendo muchas políticas de salud que se hacían efectivas en las provincias, pero que eran con fondos nacionales o políticas de educación, también nos golpea cuando es el gobierno provincial el que tiene que hacerse cargo de afrontar este modo de sostener la vida en las provincias. Entonces, yo creo que también esa es una discusión que nos tenemos que dar, porque cuando las provincias delegaron derechos hacia el Estado Nacional, lo hicieron con la idea de construir una nación, un algo que nos contenga a todos. Y ahora pareciera que nos hemos transformado en pedacitos en donde cada uno defiende solamente lo suyo y no la integridad del país que deseamos. Y yo creo que esa es una tarea que el peronismo tiene que empezar a trabajarla con la sociedad. ¿Qué falta para eso? ¿Falta conducción nacional? Eso es algo que dijo cuando tuvo que responder sobre su actitud frente al gobierno nacional, lo dijo el gobernador de Tucumán, por ejemplo, esto de que no hay un conductor nacional que me diga a mí que lo que yo hago mandando a sus diputados a votar la ley bases es lo que está mal. ¿Es eso lo que falta? ¿Falta alguien a nivel nacional que pueda poner orden sobre eso? A ver, yo creo que siempre decimos que nos falta conducción cuando queremos que la responsabilidad la tome otro. Claro. Porque yo creo que cuando uno forma parte de un espacio político que tiene cierta doctrina, que tiene las cosas en claro y marca un camino, entiendo que uno puede tener compromisos políticos, pero claramente sabe, sin la necesidad de que nadie le diga por acá o por allá, por dónde tiene que transitar. Por supuesto que yo más que conducción que creo que es necesaria y que, a ver, nosotros tuvimos la conducción de Perón, tuvimos la conducción de Néstor, tuvimos la conducción de Cristina, pero creo que además cada uno debe saber por dónde tiene que, qué andar y Vélez tiene que recorrer, porque eso está en la doctrina peronista. Y creo que nosotros, cada uno en el espacio que nos toca, tenemos que conducir nuestro pequeñito espacio, volviendo a hablar con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, buscando militantes, recorriendo las casas, decirles por qué lo que está pasando en este momento está mal. ¿Por qué tenemos que volver a las bases y a reconstruir este país? Porque a mí lo que más me preocupa es que nos llevan por un camino de individualismo tremendo. Cuando, miren, yo al principio de año fui al sur, parques nacionales. La verdad que era toda esta historia, cerraban parques nacionales, despedían parques nacionales, pero eran parques nacionales, era el Conicete, era Aerolíneas, era qué sé yo. Entonces, voy y los chicos estaban pidiendo el apoyo, que por supuesto firmamos, pero decían, porque nosotros sí trabajamos. Entonces, se creó la historia de que a mí no me tiene que tocar, porque yo sí trabajo, él no sé. En vez de abroquerarnos todos en defensa de un conjunto y ser un poco más solidarios, y creo que cada uno va por su pedacito. Sí, después mi ley como que le da marco teórico a eso, hablando del colectivismo y de que había que terminar con el colectivismo. O sea, termina triunfando incluso esa... No, no, bueno, claro, pero es que, a ver, cuando a nosotros nos quieren hacer creer que la comunidad, que lo colectivo, que lo del conjunto no vale la pena, y nosotros nos lo creemos, ahí estamos en un problema. Porque una cosa es lo colectivo y otra cosa es lo corporativo. Claro. Son dos cosas distintas. Entonces, cuando yo digo lo colectivo, me refiero a todo, me refiero a mi comunidad, me refiero... Y yo creo que se va instalando una cosa así, gota a gota, que lo vemos palpable ahora, pero que viene de hace tiempo, gestándose en nuestro país, que es esto de que, bueno, mientras que a mí no me toque. Y en esto de lo corporativo, bueno, esta semana se espera que se publique la reglamentación del régimen de incentivo a grandes inversiones. Y ahí Catamarca tiene un rol central también, ¿no? En esa discusión de qué provincias adhieren a este nuevo régimen, cuáles no. Y también, ¿cuál sería el impacto en la explotación de, pienso, en toda la industria del litio que se ha desarrollado en Catamarca, en todas esas industrias que ha llevado mucho tiempo y mucho esfuerzo fortalecer, y que con este régimen de incentivos ya dejarían de ser un poco propiedad de la provincia y serían de las grandes corporaciones? Sí, la verdad que el tema del FIGI es, para mí, una de las cosas más graves que tiene la ley Barsen. No la única, pero sí una de las cosas más graves. Y pasa puntualmente por esto. Mire, nosotros con la reforma del 94, los yacimientos pasaron a manos de las provincias y vuelvo a lo mismo, independencia económica. Esto permitía que nosotros decidiéramos qué empresas querían que vayan a nuestras provincias, en qué condiciones trabajaban, bajo un paraguas grande que era el régimen de inversiones mineras. Que en su momento yo quiero decir que también fue discutido, ¿no? Porque cuando fue el régimen de inversiones mineras, hubo mucha gente que dijo que se entregaba a la patria, que qué sé yo. Yo lo defiendo porque creo que realmente son grandes inversiones que algún incentivo hay que darle. En todo este tiempo las provincias vinimos trabajando en ponerles a las empresas ciertas reglas de juego. Por ejemplo, que la mano de obra que se tome sea la mano de obra de nuestras provincias. O sea, si el yacimiento está en Catamarca, que sea en Catamarca, nosotros le exigimos a las empresas que por lo menos el 60% de la mano de obra que se toma tiene que ser catamarqueña. Ahora, con esto se acabó. Nosotros les decimos cuánto de regalías, pero además creamos un fideicomiso con fondos mineros para obras de la provincia, que por supuesto que se lo cobramos a las empresas mineras. Y también la responsabilidad social empresarial, que no es a voluntad, sino es un porcentaje de lo que recauda la empresa minera de su facturación. Bueno, todo esto desaparece porque el RIGI presenta reglas de juego totalmente distintas. Pero por sobre todas las cosas, lo que a mí me parece que es más importante, que incluso en el régimen de inversiones mineras, que vuelvo a decir que fue muy discutido, siempre la prioridad la tuvo la comunidad y las necesidades ambientales de esa comunidad. Bueno, acá lo que dice es que si hay un bien escaso, la prioridad la tiene que pagar. El agua, por ejemplo, en Catamarca. Vamos a decir el agua, pero podríamos decir, qué sé yo, la energía, a ver, podríamos decir, no sé, lo que se le ocurra, pero digamos el agua. La prioridad la tiene el BPU y eso es gravísimo, eso es gravísimo porque es muy difícil quedarse callado ante esto. Es muy difícil. En general, digo, todos los acompañamientos por ahí de gobernadores o de espacios a políticas de mi ley tienen esto de, bueno, porque necesitamos las obras, este argumento. Particularmente con el tema del gobierno de Catamarca, se fundamentó en que el RIGI iba a ayudar al desarrollo de Catamarca, lo dijo el propio gobernador Jalil, y después eso bajó a que diputados y senadores, en tu caso no, pero el otro senador que responde al peronismo catamarqueño, que voten afirmativamente al RIGI. ¿Esto fue una discusión interna? ¿Cómo se dio este debate? Sí, por supuesto que nosotros lo hablamos. Yo lo primero que quiero decir es que uno siempre tiene diferencias. Están dentro de lo que es la política y eso no significa que estemos en distintos espacios. Hay un punto central, este para mí, que además en Catamarca trabajamos muchísimo para cambiar las reglas de la minería. Catamarca, como muchas provincias, la minería era muy mal vista y la verdad que estuvimos trabajando como para tener cierto nivel de aceptación y poder crecer. El gobernador tiene el pensamiento que no solo, yo creo que ni siquiera lo hace solo por Catamarca, sino que en términos generales en el país el RIGI va a traer inversiones que a la larga nos pueden llegar a beneficiar. Yo no coincido, sigo diciendo y pensando, y no es una cuestión ideológica, que porque yo piense que es lo nacional y lo no. Yo creo que es una cuestión de intereses, porque el RIGI así planteado como está, beneficios no nos dejan. Y porque además ya teníamos que la ley de inversiones mineras. Pero hoy se da una situación muy particular en Catamarca. Cuando usted suma lo que usted le entrega y suma lo que puede quedar, en realidad la verdad, le diría que es un poquito menos de cero entre lo que se lleva a la minería y lo que le queda a la provincia. Pero si usted tiene que Salta está apoyando al RIGI, si tiene que Jujuy está apoyando al RIGI, que siente que, no sé, otra provincia minera está apoyando al RIGI, quedamos como en una isla. Entonces es una situación muy compleja. Es muy compleja. Porque usted dice, bueno, yo no lo apoyo. Y bueno, no va a faltar el que nos diga, bueno, es por eso que no viene nadie. Y la verdad que ya la gente que vino es la que vino, es la que está, está trabajando y está desarrollando, sí, la minería en nuestra provincia. Pero creo que además hay otra cosa que a mí me preocupa del RIGI, que es el tema de que se pueden llevar absolutamente todo, cuando en realidad nosotros veníamos trabajando en una alternativa que era que dejen un porcentaje de la producción del litio particularmente para darle valor agregado en la provincia. Le quiero hacer una pregunta vinculada precisamente al PJ y el rol en este momento o en la época que viene. ¿Cuál crees que tiene, qué tiene que estar hoy haciendo el PJ? ¿En qué está pensando hoy? ¿Qué se está debatiendo? ¿Cuáles son las ideas? Bueno, la idea es, de hecho tenemos una reunión que a mí me hace mucha gracia porque la habíamos acordado antes que fuera todo esto de Alberto Fernández, de empezar a juntarnos en el PJ un poco para hacer uso de nuestra casa, así que en vez de juntarnos, no sé, en un bar, en un club, en un que sé, usemos nuestra casa. Y empecemos a debatir esto. A mí me parece que el desarrollo de nuestro país, las políticas económicas, lo que es la política exterior de nuestro país, que es esencia de lo que fue el peronismo. Perón siempre miró en América Latina, siempre miró la integración de los países de la región para defenderse y lo decía claramente. Entonces me parece que empezar a discutir entre nosotros estos temas y llevarlos cada uno a nuestras provincias y discutirlo de nuestros PJ es una tarea enorme que nos tenemos que dar. Hoy, no puedo esquivar esto tampoco, pero Alberto Fernández es el presidente del PJ en licencia. Hace unos días circuló una noticia falsa que era su renuncia. Primero se pensó que era cierta, bueno, con el paso de las horas, como todas las noticias falsas, terminó cayendo. Pero supongo que hay una discusión alrededor de, bueno, quién va a ocupar ese lugar. ¿Cómo sería el proceso, el procedimiento para que...? El tema, mirá, si Alberto renunciara, eso es lo que yo pensé, si Alberto renunciara, en realidad es como que el PJ quedaría acéfalo. Alberto está de licencia, ¿sí? Y nosotros tenemos en el PJ un presidente y cinco vicepresidentes, que en realidad en este momento estamos los cinco presidentes tratando de darle un poco de vida. Pero hay un llamado a elecciones para noviembre. Entonces, a mí me parece que está de licencia, no está ocupando lugar en el PJ, no está tomando decisiones del PJ porque está de licencia. Este, no está, entonces... No vamos a cambiar nada de lo que pasó con Corriéndolo. Fue presidente, ya no es más presidente, está de licencia en el PJ, lo que pasó, pasó. No lo vamos a cambiar porque le pidamos o no le pidamos la renuncia. Lo que sí creo que nosotros tenemos que darle vida a ese PJ. Y esa es la tarea que nos tenemos que dar. Es posible... Hasta que pasen las elecciones. Es posible pensar que el día de mañana puede haber una mujer conduciendo al PJ, que sería algo revolucionario, ¿no? Yo creo que es posible, ¿cómo no va a ser posible en un mundo donde las mujeres cada vez ocupan más espacios? Aunque nos quieran patear un poco, pero siempre se ve. Yo creo que es posible. Sería un gran momento. Pero de hecho, yo le voy a decir, no, la verdad que cuando uno mira hay grandes mujeres en el PJ. Ay, pero de verdad que hay mujeres muy valiosas en el PJ. Lo que pasa es que, bueno, como que siempre son espacios que siempre lo han ocupado los varones, pero fíjese que en esta última conducción, bueno, estaba Alberto, que era presidente del país y fue presidente del PJ, pero éramos dos mujeres también. Bien, no éramos mayoría, pero existíamos dos mujeres, Cristina Álvarez Rodríguez, una gran compañera, y yo formábamos parte de las autoridades del PJ. Y yo creo que, bueno, poco a poco... Mire, hay una catamarqueña, bueno, ya no porque ya se renovaron las autoridades, pero Adriana Díaz, que para nosotros es un orgullo, fue presidenta del PIB. Digo, las mujeres van ocupando espacios en los partidos políticos. Igual yo recuerdo cuando vos eras gobernadora de Catamarca, coincidías con una presidenta mujer, con una gobernadora en Tierra del Fuego, si no me equivoco, una gobernadora en Santiago del Estero. Claro. Claudia Ledesma en Santiago del Estero, creo que estaba Rosana Bertone. Estaba Rosana Bertone, estaba Alicia, Alicia Kirchner. Alicia Kirchner en Santa Cruz. Bueno, claro, fue una época, estaba Michelle Bachelet en Chile, o sea, era una cosa. Bueno, hoy no hay ninguna gobernadora mujer y presidente, particularmente los candidatos que se presentaron. Bueno, porque yo creo que hubo, estoy convencida que hubo un retroceso en eso, que hay que ir por eso, ¿no? A ver, yo creo que a las mujeres, es cierto que siempre quedan medio relegadas, pero que cada vez hay más mujeres que se animan a ocupar lugares, ¿no? Y que pelean por esos lugares. Y no hay como un temor de que ese discurso medio tradicionalista y de retroceso sobre la cuestión de las mujeres penetre en el peronismo, que ya se ve alguna discusión sobre si hay que volver a valores tradicionales o si el progresismo estuvo bien o mal. Bueno, yo creo que si alguien piensa que hay que volver a valores tradicionales, o sea, no volver a la constitución del 53, porque la verdad que no, 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 yo creo que no. Yo creo que al contrario, nosotros tenemos día a día que ayornarnos a los tiempos que corren y en esos tiempos que corren, la mujer ocupa un papel muy importante. Y para esto, bueno, se habla mucho de las internas que tiene el peronismo, el momento complicado en el que está, ¿qué pasa con estas internas? ¿Cuál es el ámbito para resolverlas? Pero yo lo que creo que, a ver, las internas, por ahí se le da una trascendencia que no las tiene, ¿no? Porque las internas existen siempre, 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 porque es muy difícil que en un partido con tantos representantes, con tantos afiliados, a todos piensen absolutamente igual. Y además las internas se producen, entre otras cosas, para ir ocupando los espacios más importantes de ese espacio político, y es lógico. A ver, si no, seríamos siempre los mismos. O sea, si, no sé, si no hubiera interna entre el gobernador y algún otro que aspira a ser gobernador, ese gobernador sería eterno, y si no hubiera internas, sería vitalicio. Yo creo que la interna forma parte del juego político, que no hay que tenerle miedo. Lo malo es cuando la interna pierde la visión del conjunto, y por la interna y por la individual se daña el conjunto. Pero internas existen siempre. Y se resuelven, ¿cómo? En una mesa de discusión. Bueno, es que claro, es que uno tal vez en un momento que está gobernando, un momento insólito, ¿no? Que uno dice, está gobernando Javier Milei, y todavía a veces cuesta creer que eso esté pasando, pero está pasando. Uno tal vez dice, bueno, ¿qué contexto más fácil para unirse y estar juntos, y pensar en conjunto, que cuando nos ganó Milei? Yo te voy a decir una cosa, ¿no? Lo que pasa es que nosotros pensamos que, uff, nos ganó Milei que esto pasó hace muchísimo tiempo. La verdad que mirá, en realidad no pasó un año. Pasamos los primeros meses en un estupor. Yo voy a decir, yo personalmente, yo los primeros meses pasé en un enojo. A mí me costó mucho entender. Enojo con nosotros, enojo con la política, enojo con lo que no pudimos ver, enojo con lo que no supimos hacer, enojo con lo que no pudimos demostrar, en lo que no pudimos transmitirle al otro. Bueno, el enojo del fracaso, porque la verdad que es así. No enojo con el votante. No, no enojo con el votante. No, enojo con, a ver, ¿qué es lo que yo no hice? ¿Por qué nos pasó esto? O sea, todo ese cuestionamiento que uno se hace. Y creo que nos llevó a todos, porque yo me sentaba con un compañero, con otro compañero, este, bueno. Pero nosotros seguimos dando la lucha. Porque yo veo, por ejemplo, el radicalismo. Vos decís, el radicalismo está en esas cosas que... Primero el PRO, ahora Milei. Y vos decís, radicalismo, un partido histórico, con representantes tan, pero tan importantes, diluido. Porque a nosotros no podemos decir de todo, pero la verdad que estamos, seguimos dando batalla. Bastante resilientes. Seguimos dando batalla. Y la verdad que con todo siempre sigue siendo tan grato y tan emocionante encontrarse con tantos compañeros de base que la siguen peleando en su territorio a pesar de todo. Bueno, sí, es que un poco creo que todos pensamos también esto, ¿no? Como, bueno, hay un futuro, tiene que haber un futuro. Pero inevitablemente lo va a haber. Espero que haya, que la política esté pensando en eso también y no solo en esa foto del día que a veces nos abruma, ¿no? Oiga, acá llegamos todos y, bueno, che, no podemos parar de hablar de esto. Vamos a un restaurante, escuchamos al de la mesa del lado hablando. Fue mi cumpleaños, todos están hablando de esto. Claro, bueno, porque también se busca una cosa así medio farandulesca. Digo, a ver, entonces, bueno, sacamos, qué sé yo, al que no le duele lo que le pasa, como que, bueno, le gusta hablar cuando no sos cercano a eso. Pero yo creo que nosotros tenemos que empezar también a tener esperanzas y a sentarnos a trabajar y a construir. O sea, ya está, ya no nos lamentemos más. Veamos qué es lo que nos pasó hacia adentro y trabajemos dándoles esperanzas. Mira, yo la escuchaba a ella hablar de lo de las universidades. La verdad que es lamentable porque hay que explicarle a la gente. Yo tengo una hija que está acá en la UFA y la verdad que estábamos hablando de los exámenes que se me hace mamá y dice, pero vos no sabés cómo me estresa porque yo no sé qué va a pasar de mí. No sé qué va a pasar con mi facultad. No sé a fin de año. Si voy a continuar el cuatrimestre. Entonces, esa angustia que es legítima, y lo digo de mi hija, que de última, con esfuerzo, como fuera, puede ir a otra universidad, pero ella eligió ir a la UBA y quiere esa universidad, y está muy orgullosa de estar ahí. Imagínate la cantidad de chicos que sienten que su oportunidad de futuro profesional está en la universidad y no tienen la certeza de que van a poder seguir. ¿Cómo no vamos a poder trabajar con todos esos miles de chicos explicándoles el por qué? Tenemos que cambiar esto. Sí, el sentido. El sentido de esto, que no es una cuestión de que porque no es mi partido el que votaron, que es mucho más profundo que esto. Para ir cerrando, te quería hacer una pregunta sobre el peronismo. En estos días que se discute tanto, ¿no? Como volver a las bases, ir al pasado, ir a la doctrina, o ir al futuro, actualizarnos. Bueno, ¿dónde te paras vos? No, no, mirá, yo lo vengo diciendo de hace tiempo. Yo creo que hay cosas que no se pueden cambiar a pesar de que transcurre el tiempo. ¿Por qué somos peronistas? ¿Para qué somos? ¿Qué es lo que queremos? La mirada de una sociedad que se desarrolle en su conjunto, que no sea solamente para algunos. la necesidad de que el Estado acompañe, no en la igualdad de todos, sino en la posibilidad de oportunidades similares para todos. Después cada uno, alguno, digo, porque es de verdad que es casi imposible que seamos exactamente todos iguales. No, no somos todos iguales. Hay quienes aprovechan una oportunidad, hay quienes no, pero la oportunidad la tienen que tener todos. Yo creo que, y eso es lo que quiere el peronismo. Que discutamos hoy más que nunca la necesidad de un desarrollo de la región. Porque la verdad, que si no discutimos eso. ¿Y quiénes tienen que ser nuestros aliados? Y no estoy hablando si nuestros aliados tienen que ser Estados Unidos o tienen que ser Rusia. Acá, ¿quiénes son nuestros aliados? Hoy. Hoy, ¿quiénes son nuestros aliados? Yo creo que esa es la discusión que nos tenemos que dar. Pero también creo, y lo digo sinceramente, que hay cosas que nosotros les hablamos a los jóvenes y a los jóvenes no les dicen nada, porque ellos ya... No, no, es un cuento. ¿Sí? Es como cuando yo era joven y mi papá me hablaba de... No me dice nada, porque las cosas que no se viven se sienten de una manera totalmente distinta. A nosotros no duele. Para ellos no, para ellos es inimaginable lo que uno les dice. Pero, y por eso no nos podemos quedar nosotros solamente en las efemérides. Yo siempre digo eso. Está todo bien, pero ayornemos las cosas. Y hasta esas efemérides le tenemos que dar otro condimento. Yo creo que el peronismo tiene mucho para adelante. Pero mucho. Porque, en serio, que su doctrina es vigente en los tiempos. Pero, por supuesto, que acomodada a las circunstancias actuales. Muchas gracias por haber venido. No, por favor. Quedás invitada. Esta también es tu casa. Así que te esperaremos pronto. Gracias. Bueno, muchas gracias.